El equipo ganó con el corazón de cada uno de ellos, se olvidaron de todo. Hoy le perdieron el miedo. Tuvimos la suerte que hay que tener, porque en fútbol muchos de los equipos que normalmente ganan tienen un apartado de suerte, digamos, en el encuentro. Pero también nosotros nos creamos las situaciones, porque empezamos perdiendo. El apoyo de toda esa gente nos hizo jugar en casa. La verdad que sentíamos que estábamos jugando en casa. Y que lo disfruten. Creo que hoy es un momento para la gente especial. Ganar en el Bernabéu una nueva final, empezando perdiendo 1 a 0, contra un equipo súper poderoso. Creo que habla maravilla de un conjunto. Acá lo más importante son los Courtois, los Miranos. Lo vieron a Juanfran, con el golpe que tenía siguió jugando. Godín, líder absoluto del equipo. Luis atacó mil veces. David, ya lo comentábamos, Mario, un partido enorme. El de Coque, impresionante. Arda, después de la lesión, se recuperó y se preparó para jugar este partido. Los de Costa, los de Falcado, los chicos que entraron, que dejaron el alma. En estos momentos me viene en mente mucha gente. Toda la gente que trabaja en el club, que no aparece, que no sale, los empleados. Y antes de irme, quería acordarme de don Jesús Gil. Seguramente hoy, desde arriba, como bien hincha de Atlético de Madrid que fue, estará muy feliz.